Lidia Los muertos no necesitan Y sus muebles preocupados Esta chica que no come Y ella sigue perpetrando algunos coños y las excepciones todo un gris, estallos y meras, las desapariciones Todos los cementerios de secuencias y corrupciones no han necesitado más. En las piezas familiares nunca fueron subordados. Ocuparon ese arce del encierro más cercano. En los ángeles de vasco vuelvo en este diferente. Y se activan mucho junto al que poderte. Viva el diente. No necesitan nada. En las parties siempre bailan como el mucho más pálido y coqueta. Porque ahora me preguntan por si poder creer. Mieras bien. Se desplieva y muy discreta. Se redevante. Una chica es nada. ¡Onde están! ¡Sus opiniones! No necesito nada Cuidado por la policía Gracias